Ella elegía canciones en un pasadisco Yo me tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda, su mano temblaba Pero a pesar del murmullo que vos escuchó Luego encendí un cigarrillo para que me vieras Y ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado sabrás olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Fui acercándome lento por entre la gente Vi que en sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi amor lo que aquella canción No la compuse para ver llorar a una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado sabrás olvidar Pronto verás que lo que te ha pasado sabrás olvidar El amor es así como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado sabrás olvidar Pronto verás que lo que te ha pasado sabrás olvidar Muchísimas gracias, gracias otra vez por acompañarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!